Quien no tiene autorización, le quito la mercadería y la retengo, los multo. Y si la mercadería es pasible de decomiso, como en el caso de la piratería, o por sanidad, como estas botellas que estamos viendo, o el balón de gas que está prohibido, lo retengo, lo retiro y no lo devuelvo. Y guerra avisada no mata gente. Este libro es un libro bamba. Esto se decomisa, no lo voy a devolver. Igual tenemos a Saramá o Stephen King. Esto no se devuelve, pues, porque esto es piratería. Igual que estos discos. Sí, eso es lo que acabamos de mostrar ahorita, los DVDs. Además, está prohibido, según las ordenanzas, que tengan aparatos electrónicos en la calle. Otra cosa que no se puede tener en la calle son los balones de gas. Ahora, fíjense en estas botellas. ¿Qué es lo que te venden? Esto es en lo que te venden desayuno. Quínoa. Después tenemos coolers. Coolers calos. O sea, ese cooler no es un cooler barato. O sea, no estamos hablando de gente en extrema pobreza. Estamos hablando de infractores que no cumplen con las formalidades, que desean ganar dinero de manera desordenada, sin cumplir con la ciudad. Y nuestro trabajo es que las personas que trabajen como vendedores ambulantes tienen que ser autorizados mediante una resolución que da desarrollo económico.